Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en las oficinas de Semana Económica. Me encuentro con José Alejandro Godoy, que es bloguero, periodista y otras cosas, para hablar un poco sobre el Congreso. Tú en tu blog andas monitoreando cómo lea el Congreso, los pactos, las alianzas, y bueno, el descontento que ha habido ahora era esperarse, porque los periodistas están ligeramente desconectados de las... O bueno, en todo caso, ¿cuál es tu lectura? Mi lectura es que el Congreso, con cada año, porque eso es una degradación que se va dando no solamente cada periodo parlamentario, sino cada año, lo que viene ocurriendo es que el Congreso se desconecta más de la gente. Los congresistas tienen una idea muy equivocada de lo que es el Congreso de la República. Por un lado, el tema de la legislación, ustedes han sacado un informe bastante minucioso, respecto del crecimiento económico, de toda la variable económica, pero si tú lo trasladas eso a otro tipo de temas, como los temas políticos, los temas de reforma política que están pendientes todavía de hacer en el Perú, tú tienes exactamente la misma desconexión. De otro lado, los congresistas lo que tienen como lógica de representación es básicamente atención de pedidos. Esa es la concepción que ellos tienen de lo que debería ser el Congreso. Claro, o sea, una gran mesa de partes donde ellos pueden gestionar intereses de diversos públicos, diversas clientelas y de ciudadanos comunes y corrientes que van a las oficinas del Congreso todos los días y les harta cola en todos los edificios que hay cerca del Palacio Legislativo, que es donde están las oficinas de los congresistas, y básicamente les van a pedir atención para un puente, una carretera, alguna gestión particular, que les aceleren un trámite, que les aceleren un juicio. Es decir, ahí hay un tomidaca de lo que puede hacer o no puede hacer el Congreso. O sea, no solamente es una cuestión de que los congresistas no saben qué es lo que tienen que hacer, sino que también la ciudadanía no tiene muy claro qué hace el Congreso. O sea, parte de la desaprobación del Congreso está en esa variable. O sea, por ejemplo, si yo quiero que me construyan un puente, esa reclama no va al Congreso, sino al Ministerio de Transportes. Al Ministerio de Transportes. ¿Quién es el llamado a hacer esa aclaración? Básicamente, quienes lo tendrían que hacer son los propios congresistas. Pero ellos no quieren perder esa suerte de conexión directa que suple en realidad la poca representatividad que tiene el Congreso peruano. O sea, ellos consideran que la representación la ejercen así. Ahora, queda claro, digamos, por lo que comentas y las encuestas, que están desconectados del puño en realidad, a pesar de que hacen este esfuerzo. El Congreso debe estar en ese momento en uno de sus índices más bajos de aprobación. Alrededor de entre 10 a 13%, que es bajo incluso para estándares latinoamericanos. Entonces, es cierto, los congresos en casi todos los países del mundo, sean desarrollados o no, no tienen una alta aprobación. O sea, tú no encuentras un Congreso con 50 o 60% de aprobación en ningún lado. Pero, digamos, que estén en un promedio de 30 o 40 es, digamos, un indicador de que es un Congreso que está funcionando relativamente bien. Pero, no, a lo que voy es que, a pesar de que estén haciendo este esfuerzo de recibir a la gente, de conversar directamente con ellos, están desconectados en las dos dimensiones. En el sentido de que el pueblo no los está aprobando y, por el otro lado, no están atendiendo las verdaderas necesidades del pueblo. Exactamente, exactamente. Lo que ocurre con el Congreso es que el Congreso, además, es percibido como un grupo donde prima mucho el interés partidario menudo. Es decir, y eso se ha visto con la elección del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, de los directores del BCR, en mucha menor medida. Pero lo que se ha visto en esos casos es que, si bien en otros parlamentos se ha elegido mediante cuotas, en este caso se ha elegido a personas no que respondían a un interés profesional o académico vinculado a estas instituciones, como la Defensoría o como el Tribunal Constitucional, sobre todo, sino a personas que respondían directamente a un interés particular del partido. O sea, si Perú posiblemente a Pilar Freitas es básicamente para que tome la Defensoría como un botín político. O sea, la Defensoría tiene oficinas en todo el país y puede ser fácilmente instrumentalizada por un aparato partidario. En el caso del Tribunal Constitucional tú tenías a dos abogados que eran directamente ligados al gobierno y a un abogado directamente ligado no solamente al fujimorismo, sino a la defensa legal del expresidente cancelado Alberto Fujimori. Entonces tú tenías ahí esos dos intereses jugando no tanto para la ciudadanía, sino básicamente para defender al gobierno en un lado y para tratar de sacar a Fujimori en el otro. Entonces, eso la gente se da cuenta, o sea, la gente no es boba, la gente se da cuenta de eso y por eso es que has tenido las movilizaciones de estos días frente a este cuoteo malentendido, ¿no? Ahora, y con eso no aprendemos, ¿no? Porque, digamos, su reacción ante estos reclamos no es sacar a las personas por las cuales se está reclamando, sino todo, o sea, volver a la foja cero. Básicamente como para, no sé, negociar de nuevo o este... Ese puede ser una lectura que sea para negociar de nuevo y la otra lectura puede ser es, mira, ante tanto reclamo mejor deshagamos todo y hagámoslo bien. Pero la gran duda que te queda es si lo van a hacer bien en la siguiente vez. Es decir, en esa legislatura que comienza en agosto, ¿cuáles van a ser los criterios que van a primar para el BCR, para el TC y para la Defensoría? Ahora, es anormal, hay que decirlo, que esas tres elecciones se junten. Al BCR lo tuvieron que elegir, en realidad, hace dos años. Al Defensor del Pueblo también hace dos años. Y al Tribunal Constitucional ya varios tienen el mandato vencido, no hace dos, sino hace tres, cuatro años, ¿no? Entonces son todo un conjunto de elecciones que se han juntado y la pésima idea que se les ocurrió en el Congreso es hacer el reparto de cuoteo, pero ya no el cuoteo de los mejores, sino un cuoteo de, este, te doy a tal para que tú me reconozcas a cuál, ¿no? Claro. Y esto a pesar de que a gritos los distintos grupos interesados, o sea, los grupos de interés estaban exigiendo que, o sea, que se acelere con las elecciones de los representantes, ¿no? O sea, el BCR hace años está... Claro, el problema es que ellos han entendido de, ok, vamos a cerrar esta elección, pero al mismo tiempo nos beneficiamas nosotros. Claro. Entonces, esa segunda variable es lo que ha arruinado esta elección. Claro. Que en el TC no se entra tanto, pero el BCR recibe, o sea, hay pocas personas en el Perú capacitadas para ese cargo. Claro, pero es muy probable, en el caso del BCR, es muy probable que tú elijas a personas, o del mismo perfil, o a las mismas. Es muy probable que esa terna vuelva a ser presentada y esa terna vuelva a ser elegida. El problema está en el Tribunal y en la Defensoría. Claro, pero en el TC, o sea, en el TC no debería ser tan difícil, porque es un cargo, o sea, que requiere tanto, es tan sofisticado, o sea, debería serlo en todo caso, que ¿cuántos peruanos están capacitados para tenerlo? Claro, lo que pasa con el Tribunal Constitucional es que tú ya tienes el antecedente de la elección del 2007. O sea, cuando el APRA se desmarca en esta elección no es por una cuestión de beneficio a la democracia, sino porque intervino en un pacto en el 2007 porque tenía la fuerza para hacerlo, ahora tiene cuatro congresistas. Entonces, tú tienes que andar antecedente en el 2007, donde básicamente el APRISMO y el nacionalismo y un poco el PPC se repartieron las cuotas. Ahora tú lo que tienes es que el nacionalismo y el fujimorismo básicamente es quienes tendrían que postular a los candidatos al Tribunal Constitucional. Elijeron bien con Iguuren, eligieron relativamente bien con Sardón, o sea, tenías a gente que tenías a un socialdemócrata y a un libertario conservador, y tenían a Blume, que era, digamos, más socialcristiano. O sea, tenías ahí a tres que respondían a una tendencia ideológica dentro del derecho, pero tú a los otros tres que eran Mayorga, Galindo y Sousa, ellos ya respondían a un interés claramente de partido. Porque en sí mismo, o sea, hay varias personas que argumentan que en sí mismo esta repartija, o sea, el mismo hecho de repartirte las cuotas no es que esté mal, sino lo que está mal es al final a quién pusiste. Hay una gran discusión sobre si el Tribunal Constitucional debe seguir siendo electo por el Congreso, si esta capacidad de elección debe pasar, como con el resto de jueces y fiscales del país, al Consejo Nacional de Magistratura. Ese es un gran debate que, por ejemplo, instituciones como el Instituto de Defensa Legal hace años están planteando, hay tesis académicas al respecto en el campo del derecho constitucional, pero es una discusión que está entrampada porque quienes tendrían que modificarla es el propio Congreso, o sea, porque esto implica una reforma constitucional. Pero, claro, si vas a quedarte con el sistema de elección por el Congreso, tú esperarías que elijan, por ejemplo, como se eligió en el 2002, o sea, tú elegías a gente que tenía algún tipo de tendencia política, como Albert Landini, como García Toma, como Barrelli, pero que en el fondo fueron buenos magistrados del Tribunal Constitucional. Tú podías decir, ok, no tenían necesariamente un gran conocimiento de cómo se manejaba la economía, de cómo se manejaba el tema laboral, pero eran magistrados que tenían un buen equipo de asesores atrás y que sabían medir las consecuencias políticas de sus decisiones. Por ejemplo, fue ese tribunal del 2002 el que tuvo que decidir sobre la legislación antiterrorista, es decir, tuvo que caer una salida en la cual tú declarabas en parte inconstitucional a la legislación antiterrorista, pero al mismo tiempo tú suspendías el efecto de tu sentencia para que el Poder Ejecutivo pudiera diseñar un mecanismo a partir del cual evitabas que Aguimargos Más saliera de la prisión. Pero esa calidad se ha perdido, digamos. Esa calidad se ha perdido porque no solamente el nivel de los magistrados ha bajado, sino también el nivel de los asesores dentro del Tribunal Constitucional ha bajado. No solamente ha bajado la calidad, sino la predictibilidad de esto, porque entra un caso ahí y no hay forma de saber cuál va a ser resultado. Exacto. El gran problema con el tribunal que entró con el 2007 al 2012, o que debió otro culminar superior en el 2012, es justamente eso, que eran magistrados cuyo nivel de predictibilidad fue sustancialmente menor al que se tuvo entre el 2002 y el 2007. No, y el que debería haber. Un TC debería ser predecible. Claro, un TC debería ser predecible y un TC debería saber en qué meterse y en qué no meterse. O sea, por ejemplo, tú tienes sentencias del Tribunal Constitucional en donde en realidad la discusión debieron derivarla a un juzgado civil o un juzgado penal en el Tribunal Constitucional y ellos se metían a resolver la materia de fondo. Por ejemplo. El tema de la Universidad Católica, por ejemplo. O sea, el tema de la Universidad Católica, ellos, entró en un caso por vía de amparo y en realidad el tema de fondo era un tema civil. Ellos debieron ahí decir, declarar improcedente la demanda y no meterse a resolver el tema, a resolver, entre comillas, el tema de fondo, que en realidad es un juzgado civil. Y se metieron a dar algunas directrices que finalmente no son obligatorias, pero sí pueden ser utilizadas por alguna de las partes para poder tener más argumentos en la parte civil. O sea, el Tribunal Constitucional no cuida eso. Este último Tribunal Constitucional no ha cuidado mucho de eso y tiene serias deficiencias de fundamentación. Ahora, el Elish de Reflexión Democrática me estaba diciendo que en realidad el Congreso es como un reflejo de una crisis que existe en los partidos políticos, ¿no es cierto? Y que en realidad lo que deberíamos abordar es eso. Pero la ley de partidos políticos sale también del Congreso. Claro, el problema es que tú tienes ya, este año se cumplan los 10 años de la ley de partidos en el Perú. Entonces es un buen momento para que te pongas a pensar si es que esta ley de partidos ha funcionado o no. No, la gran crítica que se le hace a la ley de partidos es que es una norma que piensa más que militantes, piensa más en comités físicos, en locales físicos, ¿no? Entonces prima mucho el criterio de cuántos locales físicos tienes en todo el país que en lugar de tener una buena militancia, que tener mecanismos de educación y de formación ciudadana, de formación de militantes, no tienes implementado el tema del financiamiento político directo, es una cosa en la cual el criterio de lo tanto del gobierno de García como del gobierno Humala, ambos expresamente dichos, es no queremos financiar públicamente a los partidos y no lo vamos a financiar. Incumpliendo abiertamente una norma que te dice que la OMP debería destinar un porcentaje de plata, que no es mucho para lo que, en comparación con otros países de la región, para básicamente formación partidaria. O sea, eso es básicamente para lo que se debería destinar un financiamiento público y para algunas cuestiones de funcionamiento básico de los partidos, porque los partidos políticos en el Perú no son millonarios, o sea, las campañas son millonarias, pero el funcionamiento de los partidos políticos normalmente, digamos, no es que necesites una millonaria de plata para mantener a un partido funcionando. Como están ahora. Tal cual está la OMP. Y aparte hay un tema también con el financiamiento directo, o sea, si yo soy, digamos, un privado y quiero financiar a un congresista en especial, porque esa persona me parece que es buena, está bien capacitada, no puedo, ¿no es cierto? No, no puedes, o sea, el financiamiento privado está destinado básicamente a la campaña electoral, y el financiamiento privado además tiene una serie de limitaciones en cuanto a los montos, ¿no? Entonces tú no puedes dirigir tu financiamiento privado o a un congresista en específico, o si quieres poner mucho más plata en un partido, tienes que dividir los aportes entre personas que en realidad no están aportando, que es, por ejemplo, lo que le pasaba a Pedro Pablo Kuczynski durante la campaña del 2011. O sea, él... Claro, que su propio dinero... Claro, era su propio dinero, pero él tenía que poner a determinado número de personas para que ellas aparecieran como portantes, ¿no? Claro. Y aparte está el tema de los lobbies, ¿no? Que hay una ley de lobbies que es inaplicable, o sea, este... Claro, tú lo que tienes ahí es que tienes un diseño legislativo de lobbies que no es atractivo para encauzar una actividad que debería ser mucho más, este, sofisticada... Institucionalizada, aparte. Exacto, exacto. O sea, tú tienes un lobby institucionalizado, por ejemplo, muy bien en Estados Unidos. Sabes que hay reglas que debes cumplir. Pero en cambio en el Perú... Es un fiscalizable, aparte, ¿no? O sea, tú puedes seguir las necesidades. Exacto, pero en el Perú no. O sea, en el Perú tú tienes un registro de lobby, de lobbies, en realidad, y tú tienes a menos de 100 personas registradas como lobbies, y no tienes entre esas 100 personas a las personas que todo el mundo sabe que hacen lobby en el Congreso, en los ministerios, en las municipalidades, o en cualquier entidad del Estado, ¿no? Y aparte, como organización solamente hay una inscrita, me parece. Exacto. Son más bien lobistas particulares los que se están inscribiendo, ¿no? Y lamentablemente, o sea, bueno, no lamentablemente, pero en una democracia tiene que haber esta clase de relación entre... O sea, el lobby acá está mal entendido, ¿no? Como algo corrupto o negativo, pero tiene que haber algún mecanismo por el cual ciertas instituciones o grupos de presión... Pero en realidad, si tú te das cuenta, el lobby no institucionalizado lo ejercen básicamente las organizaciones no gubernamentales, los think tanks, las universidades, ¿no? Los gremios empresariales, los gremios sindicales, ¿no? O sea, en realidad, todas esas instituciones deberían registrarse o deberían tener la capacidad de transparentar abiertamente que están haciendo algún tipo de gestión de intereses, ¿no? O sea, por ejemplo, si el Instituto de Defensa Legal o el Instituto de Libertad y Democracia quisieran hacer algo sobre reforma judicial, que tienen ambos las partes para hacerlo cada uno desde su punto de vista, deberían estar registrados en un registro de lobby o gestión de intereses, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿cómo funciona el hecho? O sea, tú estás... Si aceptas una... O en tu despacho, como congresista, aceptas una ONG ambientalista, ¿te estás obligado a después aceptar a una organización de una postura distinta o no? Tú escoges qué sesgo tienes. En eso es algo que yo no tengo muy claro, pero en realidad los congresistas en Estados Unidos tienen voto, tienen votantes, tienen una cierta direccionalidad, ¿no? O sea, tú sabes que determinado congresista es, por ejemplo, pro-TLCs y que otro congresista es anti-TLCs, ¿no? O que, digamos, puede aprobarte un DLC, pero que necesita algunas garantías para la gestión de intereses que él puede hacer con sindicatos, con grupos ambientalistas y demás. Laborales. Exactamente, laborales y ambientales, ¿no? Entonces, sabes que hay determinados congresistas que pueden responder ese determinado tipo de interés. De hecho, en el Congreso peruano, tú sabes que hay por lo menos 10 a 15 congresistas en los cuales tú sí tienes cierta predictividad de para dónde van a disparar. O sea, tú, por ejemplo, sabes que, por ejemplo, Manuel Dame, Rosa Mavila, van a responder a un interés de los sindicatos y los gremios tipo la CGTP. Tú sabes, por ejemplo, que tú puedes tener un congresista como Luis Galarreta que normalmente va a estar más cercano a las rentidades que le puedan poner los gremios empresariales más bien. Pero ese nivel de predictibilidad no lo tienes, por ejemplo, con el fotomorismo y no lo tienes con el nacionalismo. Ahí tienen dos cosas. Primero, que es necesario. O sea, tú necesitas que los congresistas sean predecibles, ¿no? Porque si no estás votando por un cheque en blanco cuando los eligen, ¿no es cierto? Claro. Es uno. Y otra cosa es que tú necesitas que... O sea, no está mal que tengas la postura distinta en el mismo Congreso. No, por el contrario. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una izquierda bien definida que la tiene ahorita la bancada de Acción Popular con Frente Ampli, y tú tienes un PPC que más o menos saben a qué respondes, digamos, sabes ahí a qué te atiendes. O sea, qué cejos pueden tener, no solamente en materia económica, sino también, por ejemplo, en temas sociales como matrimonio homosexual, como legalización del aborto, como temas como derechos humanos. O sea, más o menos sabes por dónde van, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes una congresista como Marisol Peristello que sabes que en los temas de derechos civiles y políticos se va a responder bien, pero de repente en los temas de derechos sociales, por cuestiones religiosas, ella va a responder de otra manera muy distinta, ¿no? Entonces, pero ya ahí tienes un nivel de predictibilidad. En cambio, con bancadas aluvionales o bancadas donde prima mucho el hecho de tener una persona que pone plata para la campaña y que básicamente lo que está haciendo en el fondo es comprar el puesto en la lista, como ocurre en el nacionalismo, como ocurre en el confusionalismo y como ocurre en mucha menor medida con Perú posible. O solidaridad nacional. O solidaridad nacional. Tú tienes bancadas en donde básicamente tú no sabes para dónde van a disparar. Por eso es que un resultado como el que ustedes presentan en Perú Económico de fujimoristas metiendo medidas populistas que es algo que por lo menos hasta hace 10, 15 años no estaba en la cabeza de muchos, ahora es perfectamente posible. Claro, el caso del fujimonismo es bastante claro cómo han perdido su tema, ¿no? O sea, antes su tema era impulsar reformas, apoyar, digamos, lo que estaba haciendo. E incluso en el tema fuerte de la campaña del 2011 que es el tema de seguridad, por ejemplo, tú no tienes a nadie creíble viendo el tema de seguridad porque, o sea, Octavio Salazar, por más que haya sido director de la policía, por más que haya sido ministro del interior, justamente recordar su trayectoria como director general de la policía y como ministro del interior te da cuenta que no es una persona seria para discutir el tema de seguridad, ¿no? Entonces, el fujimorismo ha perdido cualquier bandera en lo económico, ha perdido cualquier bandera de seguridad y le queda una bandera única que es básicamente la liberación de fujimorio. Claro. Este... O sea, que claramente predice... Bueno, parecería predecir una crisis en este partido, por lo menos. O sea, le vamos partiendo un partido más. Claro. Y en el caso del nacionalismo, tú lo que tienes es congresistas que van a votar abiertamente con, digamos, con Castilla, con el gobierno, porque Nadine los llama, pero vas a tener a gente que presenta estos proyectos estrambóticos en materia económica como Jaime Delgado, en los cuales el MES va a tener que negociar directamente con él este tipo de proyectos y al final terminas con un Frankenstein que no sabes para dónde va. O con Nadine, ¿no? Porque Nadine y Delgado parece que están más cercanos. Claro. Entonces, tú tienes ahí un problema con la bancada nacionalista, con la bancada de gobierno, que es que no te brinda seguridad de nada, ¿no? O sea, puede ser una bancada que de repente puede votar por un proyecto económicamente bien sustentado como los que te puede presentar el MEP, pero al día siguiente puede votar por los proyectos mal conseguidos de Jaime Delgado, ¿no? Entonces, tú no tienes predictibilidad en una bancada de gobierno. Es una bancada de gobierno que justamente tiene la misma esquizofrenia a la que establece el gobierno, que no tiene un rumbo claro en determinadas políticas, ¿no? O sea, o que puede tener un rumbo claro en determinadas políticas pero cuya capacidad de negociación política es tan mala que al final termina arruinando sus propias reformas, ¿no? Bueno, no sé. A ver, vamos a ver qué sucede en los próximos... Ahora, en el mensaje, en fin, en las próximas semanas, ¿no? En las próximas semanas, además, con un congreso que se recompone porque tú ahora tienes esta bancada nueva con gente que se ha ido de Perú Posible sumada hasta al Pastor Lai y tú tienes una bancada que se va a llamar Unión Regional pero que, en realidad, la bancada la forma básicamente para tener comisiones en el Congreso o algún puesto en la mesa directiva y, en realidad, no sabes esa nueva bancada por dónde va a pensar. Tú, con Acción Popular, Frente Amplio sabías que, claro, o sea, en temas económicos, Acción Popular Frente Amplio iba a ser nítidamente una bancada izquierda y que iba a ser una bancada más abierta en temas sociales o en temas políticos, ¿no? Pero en el caso de esta nueva bancada de Unión Regional no sabes para dónde va a ir. Básicamente, responde a estos grupos que generalmente se forman hacia tercer o cuarto año de los congresos peruanos del 2001 en los cuales básicamente se están jugando, se están juntando, en realidad, para tener algún puesto en comisiones o algún puesto en la mesa directiva. por los incentivos que se generan por la ley que evita el transfugismo, ¿no? O sea, porque lo que teníamos antes era un peor, ¿no? Porque ni siquiera tenías bancadas sino que tenías una maraña de confiestas de tirados que no sabía qué pasaba. Claro, entonces tú nuevamente lo que tienes ahí es, claro, y ahí nuevamente vamos con el diseño de la ley de partidos, ¿no? Todos estos congresistas que entraron con Perú Posible en realidad eran invitados de agrupaciones regionales. Tú no tienes formalizado cómo haces el trasvase del vínculo entre partidos regionales o movimientos regionales hacia partidos nacionales. De hecho, los partidos regionales no pueden postular al Congreso Nacional y la única vía que tienen es ir como invitados en una lista nacional. Entonces tú lo que tienes al final es que Perú Posible por todos los factores que tiene cases interna revienta y tú tienes a todos los grupitos regionales que forman una minibancada básicamente para no perder presencia de condiciones. Ok, muchas gracias. A ver qué pasa pues. Listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!